Bueno, ya estamos transmitiendo nuestro mensaje al cielo Estamos en el sur de la Ciudad de México Esa es nuestra maquinita que está transmitiendo en binario Con unos potentes leds hacia el cielo Voy a tomar algún acercamiento, pero ahorita por el momento Necesito que todos vean cómo está transmitiendo un binario hacia el cielo Ahorita voy a cambiar la cámara de posición para que apunte hacia el cielo Porque nuestro objetivo es obtener algún tipo de respuesta de algún ovni De alguna nave si está plateada Entonces, bueno, vamos a cambiar de posición la cámara De cualquier forma se alcanza a ver en una antena